¡Muchas gracias! Dicen que bajó del rancho, dicen que usa gota y sombrero, pero caramba será vaquero, dicen que usa gota y sombrero, pero caramba será ranchero. Botas coloradas, pantalones verdes, saco amarillo que parece goleoncillo, el sombrero negro con rayas de plata, pero si lo pescan lo van a tirar al río. ¡Cuídate, Sancho! Se van a pescar, en puro calzón se van a dejar. ¡Cuídate, Sancho! Se van a pescar, en puro calzón se van a dejar. Tiene la comadre, bien emocionada, y a la tía Juana desequilibrada. Tiene la coyota, que es la más chiquita, tan enamorada que nadie se pija. ¡Cuídate, Sancho! Se van a pescar, en puro calzón se van a dejar. ¡Cuídate, Sancho! Se van a pescar, en puro calzón se van a dejar. Pobre Reinalda, la de la mini palda, dice que a Sancho le lavaba las espaldas, pero muy sola ya se quedó. ¡Cuídate, Sancho! Se van a pescar, en puro calzón se van a dejar. ¡Cuídate, Sancho! Se van a pescar, en puro calzón se van a dejar. La mujer casada, la ropa le lava, nada se lo niega pues está enamorada. La mujer casada, se quedó sin nada, lo gastó en el Sancho y quedó bien amolada. ¡Cuídate, Sancho! Se van a pescar, en puro calzón se van a dejar. ¡Cuídate, Sancho! Se van a pescar, en puro calzón se van a dejar. ¡Cuídate, Sancho! Se van a pescar, en puro calzón se van a dejar. Si no, un extraño, a la mejor tu padrino. No dejes tu mujer, no la dejes sola, porque Sancho se da cuenta y luego la enamora. Quiere a tu mujer y no le amargues la vida, porque será de Sancho la más preferida. Con esto ya termino, ya dije la verdad. Si no cuidas tu mujer, el Sancho la cuidará. Por ahí en el Sancho, ten mucho cuidado. Puedes ser tegano, con tu mandado. Por ahí en el Sancho, ten mucho cuidado. Puedes ser tegano, con tu mandado.